Jaime Alfonso Navarro Chinchilla fue judicializado ante un juez de control de garantías de Codazzi, donde la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de juego, a los cuales se allanó. Jaime Navarro, conocido como Nano, fue señalado como el presunto responsable de dispararle en el rostro a John Jairo Carreño Beltrán. El crimen se registró la madrugada del pasado sábado en el bar El Cholón en Codazzi, donde John Carreño departía con una mujer que al parecer sería la pareja de Nano. Navarro Chinchilla llegó al establecimiento y accionó un arma de fuego contra la integridad de John Carreño, causándole la muerte en el lugar de los hechos. Alias Nano huyó del sitio, pero días después se entregó a las autoridades, que lo llevaron ante un juez de control de garantías para ser judicializado. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.